Queridos colegas, les mando un afectuoso saludo y un abrazo en ocasión de poder comunicarme con ustedes respecto a todas estas calamidades que hemos estado sufriendo en nuestros países miembros del Instituto. Vimos con tristeza y lamentamos lo que nos ha ocurrido a nuestros hermanos en los países del Caribe. Lamentamos también lo sucedido en el sur del continente y el día de hoy también hemos sido impactados por estos dos terremotos propiamente simultáneos en la Ciudad de México. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos que nos llevan a la solidaridad, tiempos que nos deben llevar a la reflexión respecto a nuestro trabajo, nuestras familias, nuestro aprecio y cariño por cada uno de nuestros hermanos de la institución. Afortunadamente no hemos lamentado la pérdida de ninguno de nuestros miembros del Instituto. Sin embargo, sí hemos padecido y somos testigos de estos lamentables sucesos en el Caribe, en el continente, en nuestros países. Les mando un fuerte abrazo, les pido que seamos solidarios. Esperamos que estas calamidades pronto sean superadas y sobre todo que salgamos fortalecidos como una institución que aprecia nuestra solidaridad y sobre todo nuestra vocación de apoyo y servicio a todos nuestros países miembros, en particular al sector rural. Vienen nuevos problemas en el Caribe, en las costas de Estados Unidos, para lo cual pedimos nuevamente que estemos en permanente comunicación y resguardado. Recuerden que lo más importante será siempre la seguridad de nuestra gente. Les mando un fuerte abrazo y les reitero nuevamente nuestra solidaridad a todos aquellos que han padecido los impactos de la naturaleza.